Fue en noviembre pasado cuando Ecuador declaró la emergencia zoosanitaria tras la detección de gripe aviar en granjas de Cotopaxi. Desde entonces, un millón 180 mil han muerto. En la cifra constan también las que debieron ser sacrificadas por la enfermedad. El ministro de Agricultura anunció que se gestionó la compra de cuatro millones de dosis, con las que se espera vacunar en la primera etapa a más de dos millones de aves. Comunicamos al país que en las próximas ocho semanas iniciaremos la vacunación contra la influencia aviara. En estos días hemos dado pasos para que el país tenga la vacuna, que están instaladas en los focos y perifocos donde se ha reportado la presencia de la influencia aviara, es decir, en las provincias de Cotopaxi, Tunguragua y Pichincha. Para completar el esquema, cada ave necesitará tres dosis. El costo total es de 25 centavos. Hay aves, dependiendo su edad, que recibirán dos o una dosis. Entonces, eso va a depender de la etapa y de la edad fenológica de las aves. Se está realizando un proceso de incentivo hacia, sobre todo, los pequeños productores en el tema de vacunación. Desde Agrocalidad explicaron que los biológicos son seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que no constituye un riesgo para el ser humano, ni la aplicación, ni el consumo de los productos. La industria avícola produce unos 263 millones de pollos, que representan unas 495 mil toneladas de carne y más de 4 millones de huevos. Gracias.